Buenas tardes, señor gobernador, señores elegidores, asesores y todas las personas que se encuentran en el local. Quedan ustedes buenos días. La presencia de hoy día de nosotros es debido al plan que tenemos de trabajo para ya realizar este año nuestra semana de representación. Pues hemos comenzado prácticamente por lo que es el norte chico, provincia de Barranca. El día de ayer hemos estado con un alcalde provincial viendo cómo inicia su labor. Sabemos todos que es un alcalde que ya ha tenido opciones anteriores y bajo esa experiencia yo creo que está tomando el timón de la municipalidad de Barranca, yo creo que con bastantes ganas de hacer cosas por su pueblo. Y lo mismo he visto en Paramonga, lo mismo he visto en Puerto Supe, gente nueva que prácticamente quieren hacer trabajo por su pueblo. Imagino que el cállate también va a buscar ver cómo encuentra la municipalidad y buscar que de repente en lo que pueda trabajar con su personal de representador, el personal de la municipalidad, porque hay un personal que viene trabajando ya con muchas cuestiones y pueden tener pues lo que ha sido el pasado y de repente el pasado reciente con la última gestión y lo que podríamos hacer para el futuro por el distrito. Entonces estamos nosotros para apoyarlos, ya hemos venido acá al llamado de tres representadores para buscar que ayudarlos ante entes como el gobierno regional, donde acudimos para que puedan solucionar el tema de unos paraderos para sus vacaciones, algo que bueno, fue bien recibido por el presidente del gobierno regional saliente. Esperamos seguir la gestión con el nuevo presidente regional, con la autoridad que está relacionada al tema de la pesca. En realidad la pesca está pasando por un mal momento y esperamos que las autoridades podamos darles apoyo, sobre todo a los pescadores, para su vida cotidiana, inclusive para de alguna manera cumplir contributos que puedan tener con su municipalidad. Ya nosotros estamos ya nos seguir trabajando en ese tema y en los temas que tenga el señor Alcalde ya viendo su plan de trabajo en primera instancia para el año 2015 y así sucesivamente seguir planificando porque son cuatro años que de repente se van a pasar volando como decimos y lo que quiero es buscar que trabajar lo más que pueda por todas las provincias, como lo he venido haciendo, pero creo que con más fuerza y de la mano con las autoridades que quieran que los apoyen porque nosotros estamos ahí en las puertas abiertas del Congreso, los excesores, están para servirnos en cuanto los trámites tengan para ayudar a la gestión ante el gobierno nacional, los diferentes ministerios, porque hayan diferentes entes del gobierno central. por eso es nuestra avenida y aquí pues es una ciudad de pescadores, yo provengo del sector pesquero, con mayor razón trabajar con este tema con la gente pescadora, porque ya como el tercer administrador, entre los tres distritos de Barranca he asistido a superpuertos, donde también vemos pues que hay un silencio total debido a que la entidad del sector está paralizada prácticamente, entonces hemos manifestado ahí que nuestra parte del Congreso acudiera al Ministerio de la Producción, a los diferentes ministerios que podamos tener programas para poder, o de repente no ayudar dinero, pero por lo menos aprovechar estos tiempos de dar capacitación a las personas para que en estos tiempos de vida puedan realizar otra actividad, o poniéndonos en el caso de los casos de esta crisis de repente perdure, tengan los pescadores que buscar otra actividad, porque la pesca es así, tiene su ciclo que baja mucho, hablando de los pescadores pesqueros, pero se pueden desarrollar otras actividades, y eso vamos a coordinarlo con el señor alcalde, con alguno de sus representantes que de repente es el presidente, para que haga las coordinaciones con mi despacho, y buscar que acudir, pues ya lo hace, porque quien va a hacer la solicitud, de repente diría por nosotros, lo va a hacer el señor alcalde, para que eso se dé, y nosotros vamos a seguir atrás de ustedes, apoyando ese trámite para que se pueda, y si ya se está dando, porque ustedes han escuchado, los ministerios tienen sus programas, el ministerio de la construcción que está relacionado al sector de la pesca, el ministerio de trabajo también tiene programas, y de repente el programa de desarrollo también que se puede andar con el ministerio de vivienda, y donde puede utilizarse la mano de obra de los pobladores de la ciudad para que tengan un ingreso, y de paso vamos arreglando la construcción. Entonces, todo eso es lo que nosotros venimos a ofrecer, estamos llanos a trabajar con todas las autoridades elegidas, aquí no hay color político, acá lo que se trata es desarrollar nuestra región y más provincias, y por qué no el país, porque somos parte del país, y así, y así es lo mejor. Entonces, es bienvenida, y espero que es mi trabajo, no hay por qué, yo no tengo que acá, es una hora extra, no, no, acá es mi trabajo, nosotros vamos a estar siempre con ustedes, cuando ustedes quieran, de nuestros servicios, en las gestiones, ante cualquier ente, es preocupante también aprovechar el tema de la seguridad ciudadana, vamos a apoyarlo en lo que ustedes planifiquen, una recomendación, buscar que hacer el plan de seguridad ciudadana, como comité distrital, lo más antes posible, para, de esa manera, ir caminando, de repente a tener ciertos, ciertos premios, ¿no?, que da este, el Estado, como es el tema de Conempre. Entonces, yo creo que el buen cumplimiento de una ley, inclusive, uno se evita a que tenga... ¡Gracias! Gracias por ver el video.